Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en una época en el que no hay mucha mierda Y siempre os estáis pidiendo que reaccione, por ejemplo, a Casaparlante, a más gente ¿Vale? A más gente Entonces yo he dicho, coño, pues vamos a darle, ¿no? Y estamos aquí para eso, para darle precisamente Tenemos a Kiskeo, ¿vale? A nuestro compadre Kiskeo y a Duki, ¿vale? Tenemos a esos dos que vamos a reaccionar Duki seguramente nos suba hoy, ¿vale? Y Kiskeo lo tendréis mañana Junto con, subiré un vídeo de Casaparlante Y otro que me habéis pedido Del chico que subió el otro día, ¿cómo se llamaba? Junto con una canción de Tommy Boysen Que me habéis dicho que hay dos Y hay una en la que sale Paloma Mami, me habéis dicho Así que nada, vamos a tirarle con Duki A ver qué nos hace en Casaparlante, qué nos hace No lo he visto en mi vida A ver qué nos hace Bueno, se me ha olvidado, no olvidéis suscribiros Dadle a luz vuestras casas, ahí estamos No olvidéis suscribiros, cortaros el pelo Que es muy importante para que no Para que podáis ver, ¿no? En vuestra vida Y eso, suscribiros y darle a like Para que siga fluyendo el asunto Ahora que no hay nada Soy constante, gente Y no quiero quedaros hoy sin vídeo Así que nada, vamos a Duki Y luego un poquillo de Tommy Boysen, ¿vale? Vámonos No había visto las canciones Rockstar Y si te sentís sola Ah, yeah ¡Modo diablo! ¡Modo espiritual! ¡Muñeta! Ay, si es que la puta base es buenísima Yo no sé de dónde coño la ha sacado Ay, entra como en plan Soy el puto rey, ¿qué tal? Como se nota que otros no tienen puto autotune, tío Pero es que la de Rockstar tienes que tener autotune sí o sí Porque es una canción para decir Aquí me quito yo mi voz Verá Vamos, el puto videoclip Es Yo, en plan Yo he intentado cantar la de Rockstar Y me quedo sin vida O sea, es brutal O sea, mira Otra gente, ¿no? Otros cantantes que han ido La de gente que tienen alrededor Mirad Mirad esta gente, ¿vale? Están dos a dos, ¿vale? ¡Ey! Hostia, eso de que la hayan seguido como yo Mira, verá Eso es clave en un artista O sea, que veas que la gente te está respaldando Es como Ah, ok Sigamos Es que tiene que parar, tío Porque yo creo que Duki tiene un pulmoncino así De tanto fumato En plan Y no puede, tío Y no puede, o sea Es como ¿No ves cuando? Porque pierde el trosteo Y normalmente tiene que seguirla, ¿no? Pues él para Pero le da un flow brutal O sea, las paradas le dan un flow que te cagas Mira cómo abre la boca Que rica Es que no tiene descripción esa puta canción Es que ya vas a un buen rato Y te pones rockstar, tío Y dice ¡Me creo el puto amo! ¡Joder! Ey, ey, ey Empezó muy bien Porque se le ha adelantado la base Muy bien Hostia, qué toquecito Mira Ahí se ha elevado Dicho ¡Me vengo arriba! Me enredás medio trabada Medio arreglado Pero va bien con la base Sí, la arreglo La arreglo ¡Vámonos! Se está viniendo cada vez más arriba, ¿no? Y cuando haga el boom Pues se va a desplomar Va a haber una catacumbe El duki se ha pegado en baño Antes de venir ¡Hostia! Tiene que hacer un calor ahí, tú El duki está haciendo el ejercicio Para bajar las 500 hamburguesas Que se come, cabrón ¿Cómo el duki se le dé Y que el duki se le dé Y que el duki se le dé Y que el duki se le dé ¿Para? O sea, en realidad le dan un flow Bastante curioso las paraditas Porque dices tú Oye, paremos Le queda de puta madre, tío ¡Tío, no! Atención, atención al escenario, ¿eh? Se va a explotar, chavales Estoy viendo que tiene una base diferente Con unos... ¿Cómo se dicen los triangulitos? Los claveles, tío, mira Eso yo creo que la primera no la oí, tío Mira No sé si la oís, tío Decídmelo En plan, vosotros si la oís, ¿no? Y también me podéis decir El número de veces que me voy a echar el pelo para atrás En el puto vídeo O sea, ¿qué pasa? Me agobia hasta a mí, chicos Vamos a hacer una cosa Que le voy a promover actualmente, ¿vale? Todos los que estéis viendo este vídeo Se me acaba de aburrir Y la verdad es que es una locura Pero tengo ganas de quitarme esta mierda Seguramente grabe el vídeo de mi canción con este pelo Pero Os propongo una cosa Si antes de que grabe el vídeo de mi O sea, sé O sea, sé Llegamos a los mil Antes de que termine junio Si estáis viendo este vídeo antes de junio Antes de julio Ya sabéis Me rapo ¿Vale? Me rapo Me rapo Os lo estoy diciendo en serio Y además me puedo hacer para aquí un dibujino guapo ¿Vale? Atención a lo que les estoy diciendo Si llegamos a los mil Antes de que se termine junio Me rapo Dicho está Depende de vosotros A suscribirse y campanita Casa parlante ¡Mami! ¡Bum! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien hecho, Dugo! ¡Qué bien hecho, coño! ¡Qué bien hecho! Es una locura, tío Duki lo hace bien en todos los putos lados Pero ¿por qué, eh? ¿Por qué el mundo es así? Bueno, gente Si os ha encantado esta reacción Que la verdad ha sido espectacular O sea, cómo cambia los flows Cuando está grabando la canción Cuando lo hace en directo Es totalmente diferente, gente A mí verlo en directo algún día me encantaría Bueno, eso Si os ha gustado esta reacción Ya sabéis, gente Un like Una suscripción Son tremendamente agradecidos Activad la campanita Para enteraros cuando subo vídeos No quería dejaros sin vídeos hoy Así que nada Aquí tenéis el de hoy Seguramente luego haya otro Y seguimos con la serie de Casa Parlante Y nada, gente Nos vemos en un próximo vídeo Con más y más ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!